Música Damas y caballeros, el día de hoy estamos directamente desde Arena Roberto Paz Y el día de hoy me encuentro con un gran luchador con gol de tramo Magnífico, muy bien, más con la victoria que tuvimos el día de hoy ¿Qué más te puedo decir? ¿Cómo viste? Estoy contento Así es, dieron una buena lucha, vimos unas grandes variantes, vimos tu vuelo Vimos que venían con toda la actitud, vienen con todo el power ¿Cómo es que nace Golden Drago? ¿Nos puedes platicar un poco? Golden nace parte de una generación que tengo Heredo y pues deme, dando para arriba este nombre y a lo que viene ¿Cuántos años tiene carrera luchística Golden Drago? Aproximadamente tiene cuatro años Cuatro años debuté en el Palenque de Akepake Y pues hasta ahorita estoy aquí ¿Cuáles son tus proyectos en este año 2021? ¿Cuáles son tus metas en este año? Que pues vienen muchísimas cosas para ti, ¿no? ¿Qué nos puedes compartir? Pues solo puedo decir que vienen muchas cosas buenas Viene un proyecto, espérenlo Otro tipo de remoledación total ¿Qué más te puedo decir? Esto es un poquito de lo que viene Cada día se prepara más y mucho más Y muy pronto lo verán ¿Algún consejo que le quieras dar a los nuevos talentos A los nuevos chicos que quieren incursionar este deporte? Que le echen ganas Que esto tiene barreras Tiene límites donde te dicen Si puedes, adelante Todo tiene barreras, todo tiene obstáculos Hay que echarle ganas y adelante Sin miedo a nada ¿Algún consejo que le quieras dar a toda la afición Para que nos sigan dejando disfrutar de la lucha libre En esta bonita arena? Que asistan con su cubrebocas Con su seguridad Y todo es normal, todo tranquilo Y verán que esto sale y funciona y más adelante ¿A quién le dedicas este gran triunfo en esta noche? Pues especialmente a mi hijo que hoy viene a acompañarme Y pues a los demás, ¿qué más puedo decir? A todos los demás que me apoyan, que me han visto Y que han estado conmigo desde abajo hasta arriba Buenas, malas, que han seguido estado Pues de antemano muchísimas gracias Yo soy Joni Martínez Espero que no sea la primera ni la última entrevista que te haga Esperamos poco a poco Ver que sorpresas nos trae Golden Dragon Y sobre todo Pues nada, síganos visitando En nuestra página de Lucha Libre CL Conce Y también sigan A Golden Dragon ¡Gracias! 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 Apartis! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!